Hagamos una deliciosa receta, torta negra venezolana. Guárdate esta receta ya mismo porque está espectacular, 10 de 10, ¡vamos! En un recipiente agrego una taza de aceite más un cuarto de taza de aceite. Estoy utilizando de girasol, le agrego 5 huevos y los mezclo. Va para adentro una y media taza de azúcar. En otro recipiente los ingredientes secos. Tamizo dos tazas de harina de trigo todo uso, más media cucharada de bicarbonato y una cucharada de polvo de hornear. Pizca de sal y media cucharada de canela y media cucharada de jengibre. Media taza de cacao amargo tamizada. Por aquí tengo frutas maceradas en ron, cerveza negra y café. Por un año estuve en mi nevera tranquilamente. También tengo frutos secos, puedes agregarle nueces, avenas, avellana. Agregamos los ingredientes secos, el 80% reservamos el 20%, también media taza de café oscuro, negro, caliente. Y en el 20% de harina que reservamos, agregamos los frutos macerados con los frutos secos. Y nos va a servir para que esto no se nos vaya al fondo. Molde de aluminio alto, este es de 12 centímetros, engrase y en hariné. Almíbar, 100 gramos de azúcar y 150 gramos de agua. Al fuego hasta disolver el azúcar. Horno precalentado, 165 grados centígrados por 45 minutos a una hora. Me salieron tres y este molde es de medio kilo. Como miraste, humedezco con el almíbar. A la hora de servir, desmoldo y lo decoro a mi gusto. Yo lo hice con Nutella, chocolate rallado y cerezas. Si te gustó, guarda esta receta ya mismo. Comparte, comenta y no dejes de seguirme en todas mis redes sociales. Chau, chau.